La Asociación Intermunicipal de la Bahía de Jiquilisco, con el apoyo del Fondo de la Iniciativa para las Américas, realizó la liberación de al menos 200 tortugas en la isla San Sebastián del municipio de San Dionisio. Y este municipio tiene ese privilegio de tener como una de las playas donde las tortugas golfinas y las carey vienen a desovar a estas playas de San Dionisio, o sea, estamos hablando de un potencial que el municipio tiene y que debe de aportar a la conservación de la tortuga marina. El objetivo es apoyar la reproducción de las tortugas que están en peligro de extinción. Han creado un vivero para depositar los huevos de las tortugas y durante los próximos meses estarán supervisando el mismo para realizar la liberación de las tortugas que nazcan. De una veda de tortugas, no de que no hagan recolectores, sino que donarlas al vivero, ya que en el vivero ha sido muy poca tortuga que ha venido a desovar a esta playa y con esta acción lo que queremos es recolectar la mayoría cantidad de huevos para que la producción sea mejor esta temporada. La meta establecida es la producción y recolección de al menos 60.000 huevos de tortuga. Esto se logrará con el apoyo de las instituciones que participan en el proyecto, pues aseguran que no es nada fácil estar al pendiente durante la etapa de incubación, nacimiento y liberación. Pero la satisfacción es grande al saber que han logrado mejorar la biosfera y preservar la existencia de esta especie. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.